Artes Marciales Mixtas Bueno, yo recuerdo mucho que en uno de los primeros vlogs que íbamos a hacer se anunció esta pelea y comentábamos justo lo que sucedió, Chell Sonnen, su habilidad de lucha es demasiado buena para Shogun Rua, a lo mejor a Sonnen no le da para vencer al tope de la división semicompleta, no le da para vencer al tope de la división media, pero Shogun Rua era un rival que le quedaba exactamente a la medida, lo llevó al piso como quiso, lo controló en el piso como quiso, lo cansó, Shogun estaba jalando aire, no tenía nada de condición física y una guillotina perfectamente ejecutada, le da su primera victoria en casi año y medio y es una manera buena de iniciar este nuevo contrato que ha firmado con el UFC. Ahora, difícil de comprender que hacía Shogun Rua entrenando con Freddie Roach boxeo casi un mes para una pelea en la que se había que ver boxeo pero sucio, abajo, no una técnica como la que se usa, como la que entrena Freddie Roach con Manny Pacquiao, como la que entrenaba con Amir Khan, con Julio Sar Chávez Jr., era un boxeo sucio que se iba a hacer abajo porque Shogun, perdón, Chell Sonnen está acostumbrado a dominar, a tener abajo a los rivales, lo hizo con Anderson Silva, lo intentó con Jambon Jones aunque no pudo hacerlo, pero ese iba a ser el camino, ¿para qué entrenar boxeo? Pues ahí está el resultado y Mauricio, aunque es una leyenda, pues se ve difícil que vuelva al tope de la división, a esa aspiración que dice tener de pelear contra Jambon Jones por el título, ¿no? en el semicompleto. Claro, no es muy grande de edad, tiene 31 años pero tiene muchísimas peleas, liga por primera vez en su carrera dos derrotas consecutivas, nunca le había sucedido, se ve muy lejos de la cima de la división semicompleta, se vio ampliamente dominado, la verdad es que es un poco triste el estado en el que se vio Mauricio y o se plantea muchas cosas, tiene que cambiar mucha gente en su campamento, tiene que cambiar su manera de entrenar o podría ser el final de su carrera. Bueno, pasamos también a lo que sucedió en la división gallo porque ahí, no digo, hay cosas interesantes que pueden afectar directamente el camino del mexicano Enrique Ligoyito Pérez en esa aspiración que tiene también, llegar al título el próximo año o en el 2015, ¿no? una pelea de campeonato. Dos excelentes combates, el primero entre Brad Pickett y Michael McDonnell, Michael McDonnell acaba de ser el último retador al cinturón interino de Renan Marao, domina a Michael McDonnell, de suerte Brad Pickett no es noqueado pero McDonnell aprieta ese ritmo que nos tiene muy constante en todos sus combates el joven de 22 años, una sumisión perfecta. Uri Alcántara y Uriah Faber, sabíamos que a lo mejor Uriah Alcántara no era alguien muy conocido para la afición, era alguien que le iba a dar mucho trabajo a Uriah, Uriah se tuvo que desplegar al máximo algo que no había hecho en sus últimos dos combates y también se lleva la victoria. Esto le beneficia a la parte baja de la división, le beneficia a Goyito Pérez, le beneficia a Rafael Asunzau y a TJ Dilosho que van a pelear en octubre porque Uriah Faber fue el primer candidato al cinturón interino contra Renan Marao, el siguiente retador fue Michael McDonnell, ahora Eddie Wineland en septiembre, necesitan sangre nueva, necesitan oponentes nuevos y creo que entre Takeya Mizugaki, Eric Goyito Pérez, Rafael Asunzau y TJ Dilosho va a ir más o menos el futuro de la división. Por ahí somos que se van a meter como emergentes para darle cambio a su decisión que tiene dos campeones porque está Dominic Cruz que se recupera y que no se recupera y además está Renan. Hablando de los mexicanos, ya mencionamos a Eric Goyito Pérez, estuvo también teniendo actividad ahora en Boston Mike Valle, el coach de striking del equipo de Greg Jackson, con dos peleadores que la verdad no tenían peleas fáciles y sin embargo salieron avantes una demostración de que lo que está haciendo Mike está funcionando y sobre todo en el caso de Travis Brown que gana por knockout con una patada a la cara a Alistair Oberyn que la verdad tal vez no hubiera sido de lo que hubiéramos esperado porque Oberyn es experto en las patadas. Claro, estuvimos la última semana de preparación de Diego y de Travis en Albuquerque con Mike Valle, Diego Brandao lo hizo perfecto, se fracturó la mano en el primer asalto y aún así empujó, empujó, empujó y se llevó una gran decisión. A lo mejor no es la pelea tan lucidora que muchos creían, pero al haber lidiado con esta adversidad, el haberse fracturado la mano en el primer asalto, seguir empujando y alzarse con la victoria es de reconocerse. En el caso de Travis Brown, Travis hablaba que ellos tenían un plan que él no lo había podido ejecutar, pero que él fue suficientemente hombrecito en sus palabras para aguantar este embate al principio de Alistair Oberyn, al comienzo de la pelea, él se comunicó mucho con el referee, a las personas que dicen que se pudo haber detenido antes, él se encargó de comunicarse con el referee, de comunicarse con Mario Yamasaki y decirle estoy bien, estoy bien, en el momento en que el referee le decía tienes que levantarte, tienes que moverte, él respondía a los comandos, fue por eso que no se detuvo el combate. Ya de pie, lo que nos había comentado Mike Valle, iban a utilizar la distancia, iban a utilizar las piernas y Travis lo hizo de manera perfecta, ellos hablaban de una guardia de kickboxing donde a lo mejor los codos están muy abiertos, dejando mucho espacio, dejando el pecho, dejando el plexo, dejando la quijada, Travis lo aprovechó a la perfección, una patada increíble al mentón de Alistair Oberyn que lo dejó completamente fuera. Bueno, pues ahí está un poco de lo que sucedió en Boston. Pasemos a lo que ya es el tema Erick El Goyito Pérez, porque él estará en la segunda fusión de este nuevo formato de Fight Night, es en Indianapolis el miércoles 28 de agosto, bueno, la estelar será Carlos Condit en contra de Camandos, Carlos Condit el compañero de gimnasio de Erick El Goyito Pérez, que también entrena con Mike Valle, así es que será una función interesante para lo que es el mercado mexicano y la buena noticia es que Erick Pérez está en el main card, será su primera aparición en la cartelera estelar, solo después de tres peleas en la división gallo de la UFC ya tiene esta oportunidad, entre un Takeya Mizugaki que será el rival más técnico, con más experiencia que ha tenido dentro de esta promoción, la más grande del mundo. Anoche pudimos hablar con Erick Goyito Pérez, está muy contento, está muy consciente de la gran oportunidad que es estar en una cartelera principal, Takeya Mizugaki como bien lo mencionas es el reto más complicado de su carrera, mucha experiencia, no tiene gran edad, tiene 29 años apenas, es una gran edad para las artes marciales mixtas, y Erick sabe perfectamente que tiene que lucirse, que tiene que demostrar todo lo que ha aprendido en el octágono para avanzar en la división y para mantener este lugar en el main card, que esta oportunidad le ha dado, no puede aflojar, se está haciendo un hueco en la parte baja de la división, y tiene que aprovechar, este es su momento para empezar a escalar, y una victoria espectacular sin lugar a dudas le daría un top 10 y le daría esa oportunidad de ascender en la división. Pues ahí está el reto que tiene Goyo, la verdad es importante porque esta pelea lo pondría a un paso, o sea a un combate más adentro del top 10 para poder pensar en el título, si es que ganar esta podría significarle mucho allá en Ganápolis, además en main card, donde lo va a ver mucha más gente que la que normalmente puede ver en Estados Unidos, se podrá ver por Fox Sports 1, también por Fox Deportes en español, y en México va por la señal de TDN afortunadamente para que más gente pueda verlo en toda Latinoamérica, que estará también en el canal Golden siendo transmitido para los otros países de Sudamérica, donde tienen alcance de estos canales de Televisa Networks. Vamos a revisar nada más el resto de la cartelera, ¿qué más te parece interesante? Evidentemente Condit en contra de Kahneman, también para ver qué puede pasar entrenado por Mike Valle. Condit contra Kahneman, la venganza de Carlos Condit, su primer combate en UFC, pierde una decisión también controversial contra Martín Kahneman, pudimos verlo entrenando, pudimos verlo en el sparring, se ve muy bien, está muy bien de peso, ha mejorado bastante, trae mucha velocidad, trae muchísima fuerza, y bueno, una pelea que va a ser explosiva, que va a ser una de las más divertidas de la noche, Donald Cowboy Cerrone contra Rafael Dos Anjos, no sabemos qué va a pasar, sabemos que hubo algunos problemas en el entrenamiento de Donald, pero sabemos que son las peleas más entretenidas y más divertidas de la noche. Sí, Cerrone estuvo entrenando por su cuenta en Denver las últimas semanas de la preparación, en el tiempo que estudiamos en Albuquerque, no nos tocó verlo, algunos como Lennar García nos contaban que no entendían qué estaba haciendo, cuál es la decisión de Cabo Echeroni, con quién lo subiera a la esquina, lo sabremos hasta el próximo domingo o el próximo lunes, que estemos ya en Indianapolis viendo qué va a pasar con esta pelea, y pues solamente comentar también, el fin de semana pasado decepcionó otra vez Uriah Hall, no pudo ganar ya en el primer combate dentro de UFC, y ahora Kelvin Gastelum con su primer reto, la primera oportunidad que tiene en el peso vuelto. Bueno, tenía su oponente original a Pablo Tiago, lamentablemente sufrió una lesión, y ahora va contra Brian Melanson. Brian Melanson estuvo fuera dos años de las artes marciales mixtas, él viene de Strikeforce, se presentó cuando estábamos en Las Vegas en UFC 162, con un aplastante knockout, despertando a la división welter del UFC, lo mantienen en condición, lo mantienen en forma, le dan un combate muy rápido, es el único que aceptó, sabemos que la pelea se la atorban las personas, Kelvin está muy contento, está muy, a muy buenos espíritus, está tranquilo, está bien de su peso, y sabe que tiene una pelea emocionante que le va a permitir mostrar muchas de sus habilidades, y sobre todo que le queda un poco, que le conviene un poco pelear contra un striker, para demostrar toda esta habilidad de lucha que tiene. Es que Gastelum, el México americano, nacido en New York, Arizona, pero hijo de sonorenses, pues tendrá esta oportunidad ya pues de demostrar que esta marca de 6-0, y lo que logró dentro del Ultimate Fighter, pues no fue una casualidad, y ya consolidarse dentro de la nueva división en la que estaba participando, que es el peso vuelto, después de que dejara el medio. Y así pues, le deseamos mucha suerte en Indianapolis a los mexicanos, estarán ahí Erick El Goyito Pérez, y también al coach Mike Valle, vamos a ver cuáles son los resultados, le estaremos reportando también desde allá, desde la sede de este segundo Fight Night con Condit y Carman en el evento estelar. Nos tenemos que despedir, Rodrigo, muchísimas gracias. Carlos, muchas gracias, síganos por favor, laafición.com, indiscutivo.com, y nos vemos en Indianapolis. Y visiten en este mismo canal al Pollo Goyo, búsquenlo por ahí, la verdad se van a divertir con esta faceta de Erick El Goyito Pérez. Gracias.